Con el cien de porcentaje llegamos ya los salvajes Los locotes más cabrones no empiecen con su homenaje El talento es un espacio para subir este viaje Disfrutar del paisaje no empiecen con su coraje Así es mi vida ahora yo comprendo lo que vi Cuántos amigas me han fallado y a la verga pa' que un bitch Empecé la pelaron y así volví a sonreír Pensaban que me engañaban lo mejor de estar a porvenir No soy piloto de nadie por eso volando solo relajado tan tranquilo Voy prendiendo mi mar poro disfrutando de la vida Pues no hay otro modo y que mejor que avanzar hasta tener el trono No soy piloto de nadie por eso volando solo relajado tan tranquilo Voy prendiendo mi mar poro disfrutando de la vida Pues no hay otro modo y que mejor que avanzar hasta tener el trono Hasta tener el trono Y quién me va a decir cómo debo de vivir Mi vida loca pues a mí me hace sonreír No busco la salida mucho menos la medida Solo vivo yo la vida hasta que Dios me la pida No me toca de otra ni me preocupa tu bloca De tanto corre la gota la gente menos comporta Porque sabe que en la flota soy el mismo que te azota Porque llego y te arrepiento con tu cabeza de idiota